Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero expresar el beneplácito de nuestro bloque de que estemos tratando esta ley, que es la prórroga de la 25080, que ha significado inversiones importantes en materia foresto industrial a lo largo y a lo ancho del país. Recordamos que esta ley vino a reemplazar el viejo programa de Lifona, por el cual se realizaban inversiones de bosque cultivado y se solicitaba un subsidio al Estado Nacional. Muchas veces no se llevaban a cabo las inversiones, sino que se pedían el subsidio y después no se llevaba a cabo la plantación. Con esta ley lo que se hizo es reintegrar a plantación lograda, es decir, una vez realizadas las inversiones forestales, una vez logradas las plantaciones, allí recién el Estado, a través de esta ley, reintegra, después de haber verificado efectivamente la implantación, un determinado porcentaje, dependiendo la cantidad de hectáreas realizadas, dependiendo de la especie, dependiendo de una serie de condiciones, pero ya en definitiva plantación lograda. Esta ley además, la reforma que se propone, porque es una prórroga con reformas, estamos también acompañando, porque entendemos que es bueno el poder otorgar los beneficios también a la parte industrial, es decir, a la foresto-industria, que se desprende luego de haber realizado las inversiones forestales. Sin embargo, con la diputada Martírez, de mi provincia de Jujuy, hemos presentado una disidencia parcial en un solo artículo, con un simple agregado para que se agregue esto, por eso le vamos a pedir al miembro informante que así lo exprese, bueno, si se va a agregar este artículo, el artículo 17, que es otorgar el beneficio, ampliar el beneficio que tiene la Patagonia también para el noroeste argentino, de tal manera que podamos promover con igual fuerza en la región norte las inversiones forestales con el gran potencial que tiene nuestra provincia, pero también la provincia de Salta, la provincia de Catamarca, la provincia de La Riosca, y bueno, todo el noroeste argentino, incluyéndolo con ese adicional que tiene la Patagonia. Ese es lo que hemos solicitado. Por otra parte, me parece razonable lo que ha manifestado el diputado Basterra, que es mantener el artículo 29 de la ley, que lo que hace es que cuando haya una sociedad del Estado que se dedique a hacer también forestaciones, pueda tener la ampliación del beneficio o sin el límite de la superficie. En el caso de nuestra provincia, muchas de las cosas que se están llevando adelante, como por ejemplo el parque solar en la puna juqueña, o las explotaciones mineras, se hacen también con participación pública-privada, es decir, con participación del Estado. Entonces, en materia forestal, bien podrían haber empresas mixtas, de participación mixta, que le estaríamos quitando, si sacamos el artículo 29, la posibilidad de extender las superficies como estaba contemplado en la ley. Por eso es que vamos a apoyar la propuesta del diputado Basterra. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.